El incremento de las migraciones de nicaragüenses hacia otras naciones es uno de los factores que influirá que las remesas continúen incrementándose, por ende viene a oxigenar la economía, indicó el economista Guelven Romero. No hay nada que indique que la tendencia que traíamos va a cambiar. Lo más seguro es que las remesas en estos meses continúen creciendo, tal y como ha sucedido en los últimos años, sobre todo porque hay un incremento en la migración. Se está hablando de que estamos en la tercera ola migratoria, aunque también hay migración política, es principalmente económica. La gente que perdió empleo está buscando qué hacer. El otro elemento es que en estos meses es cuando retorna la gente que fue a trabajar en las cosechas de los cultivos en Honduras y principalmente en El Salvador. Esta gente trae el dinero que pudo ahorrar, en esos lugares logran ahorrar algo, no así en el caso de Nicaragua porque los niveles de salario son bien bajos y la canasta básica bien cara. Y probablemente vamos a tener algún nivel de actividad económica vinculado a la plata que trae esta gente. Romero agrega que la demanda podría dinamizar con el nuevo ciclo escolar. Normalmente esto implica compra de ropa y compra de calzado y más o menos compra de útiles escolares. Por consiguiente vamos a ver una actividad económica algo incrementada en este mes. Es normal que en el primer trimestre del año tengamos todavía lo que se podría llamar la resaca del año anterior. O sea, traemos una tendencia al incremento hacia diciembre, aunque no sigue creciendo, comienza a declinar, pero todavía se mantienen niveles altos. Hasta llegar a junio que normalmente es el fondo. Pero en el primer trimestre todavía se mantiene cierto nivel de dinamismo relevante. Como te decía, el hecho de que entren los chavalos a la escuela, eso va a implicar que se va a dinamizar la demanda. Esperemos que la gente haya guardado un poco de plata para poder comprarle los uniformes, los zapatos a los chavalos. Y eso va a provocar algo de dinamismo en el comercio.